Hola, muy buenas tardes, antes de nada, recordad dos cositas, primero de todo, que es humor, no os toméis esto en serio, así que pasaroslo bien Y segundo, que esto es un extracto de un directo de mi canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción Así que nada, disfrutad, un besito en el analga derecho Mira, colonia de burro Joder, qué tipo de guarro, coño Ay, qué divertido, jamba, jamba Jamba, jamba Me han mojado las tetas y me han gustado Bueno, cariño, pues mira, el bacon cocinado Mira, cariño, esto es un trozo de mantequilla Súbete encima Oye, que en coño se ha tirado un pedo, hija de puta Uy, no es un pedo, es un jacuzzi Uy, sí, mira, atrás de bacon Oh, qué rico esto, el rey de hamburguesa La verdad es que sí Con todos ustedes, Pepe Botella El señor que es el hijo de Pablo Escobar Bueno, en realidad no Se lo inventó Pero vamos a presentarlo ¡Un aplauso, coño! Bueno, como estamos viendo El Bernabéu ha salido que parece una lata de atún ¿No? Está como todo plateado Y tiene como una tapita No del todo, la verdad El Bernabéu es grande Son muchas dimensiones Tiene que pensar los bigos Los carros Full scale fondo Bueno, señores Mira, esto es la cuenta Sale 320 todo Los chipirones los pago yo ¿Quién te crees que eres? ¿Eh, DiCaprio? En Titanic te ahogaste Y en realidad cabía en la tabla ¿Y ahora qué? Aquí, tocando los huevos Pues si quiero estar en charrulé tocándome Pues cojo charrulé Y me toco con quien sea Porque tú no eres mi Dios Ni nadie Y al final ganaste un Oscar Con la peor película Que has hecho en tu puta vida ¿Y ahora qué? ¿Eh? El Renacido Me ataca un oso Hago ver que me duele todo Y ya está Gano un Oscar Entonces coménteme ¿Esto qué es? Esto son los cables Para que Ibai haga un directito Y entonces viene la fibra óptica Por allá arriba Se dijo mucho Que le paró la policía a usted ¿Cómo? ¿Cómo hizo cuando le dijeron Dame los papeles? Porque claro Suele pasar que cuando tú fomas Tienes papeles de liar Dame los papeles Yo soy del gueto Escúchame Te improviso esto Yo Sí, la verdad que soy un crack ¿Sí que le pegaste? Sí, la verdad que estoy pegado Entonces, a ver A mí Don Omar me come los huevos Claro, claro, claro A ver, es que yo le he intentado Comentar mil veces Que es complicado Cuando hacemos sexo Es que a ver Lo que le digo Y no se entiende nunca Porque dice que hablo mal Ay, cariño Mira, me he comprado Un cuadro rosa Que está pixelado Que es el nuevo arte Estoy haciendo sorpresa Para todos, niñas Y es todo ¿Tú sabes qué pasa Si ponen huevo en el microondas? A ver, ¿qué pasa? Es que, enséñame Que el otro se te pilla con la puerta No, no, no creo, eh ¡Soy Juan Antonio! Ay, no, Marena Tu puta madre Venga, Marena Pum, toma, te entierro Te entierro tu puta madre Tu hijo de puta Como salga de aquí Te da a morder el cuello Si un reloj O sea, el primero que inventó el reloj ¿Cómo sabía la hora que era? O sea, ¿tú cómo lo sabes Si inventa eso? Mire, usted miraba el sol Y el sol tiene nueve rayos de sol Si tiene nueve rayos de sol Lo divide entre la trigésima De la duodésima Los nuevos rayos No, lo que te has metido tú Son nueve rayas Porque no tiene sentido Esto que dice Yo creo que el que inventó el reloj Dijo sol a diecisiete y treinta y dos Y punto Eso es lo que salió Y ya está Y así la hora que se ha quedado De día, de día De noche, de noche Y bueno, pues eso se ha quedado así ¿Qué va de esto sale? Bueno, no Mira, yo si quieres te lo rimo fácil Te lo digo easy Ya tú sabes, papi Bueno, dame un piti Eso es lo que tienes que hacer Yo te doy un piti Friki, kiddy De Sevilla City Yo, pero sí que le metes bien duro Vamos a ver Yo soy Yo qué sé No, no Soy rapper de nacimiento El hincho Si, patada uno Ah, tú sabes, papá Tú sabes, papá Te lo digo El checo Pero siempre dices lo mismo Eres gilipollas No, te rimo distinto El checo, seco Tú sabes Soy un paleto Y pum Tres, que lo que Una psicopatada Uno, ah, tú sabes Se piensa la gente Que los porros no En plan que nadie fume Pero al revés Bueno, ay, ¿qué pasa? Pues como estaba contando El sorteo va a ser del tanga de mi abuela El micro se está moviendo mucho Y entonces, cuidado No se vaya a caer Parece el Titanic, ¿no? Cuando choca con la ¿Te acuerdas, no? El soporte del micro Fíjate Mira, es una mierda ¿Te acuerdas, no? Cuando el Titanic choca con la piedra Y toda esa mierda Casi se cae Y los violinistas Se ponen a tocar Y todo La verdad que es un drama de película No la he visto Pero yo hago ver que sí ¿Tú alguna vez has dejado un petit sou En la nevera Y se te ha caducado? Pues la verdad Como huele ese petit sou Y cuando lo abre Sí, sí, es que es historia Es como un olor tremendo, ¿no? A que le toque A la persona que sea la afortunada De que le toque el sorteo Va a decir Joder, qué aroma Pues bien, el otro día Estaba en la piscina Y me encontré Un puto bicho En el la jefe Hostia, me era un mapache ¿Has visto? ¿Usamos los plásticos De las botellas? Sí, sí, ya lo sé No sabes de qué me digas Lo que estás diciendo Que usamos los plásticos Cállate, joder Puto plástico Nada Usamos los plásticos Para el culo Que te caes tú En mi parte Ah, me he pecado la pierna ¿Tú cómo ligabas La discoteca, profesor? ¿A qué coño viene eso? Vamos a ver Estoy enseñándoos Lo que es un ubicute Y un similitat ¿Qué pasa? He dicho ¿Qué coño es un doberthin? Es que Me tenéis hasta la oiga Tío Tienes que entender Que aunque seas Mi sugar daddy ¿Qué coño es un sugar daddy? Yo sé lo que soy Es un abuelo Y punto Soy un abuelo daddy Bueno, chicos Dámonos al barco Al crucero Bueno, entonces Arrancamos Pum Bueno, niños Ahora nos vamos a tirar Todo el agua Este es el sombrero El pirata Con este sombrero puedes hackear Black Ops 2 Y descargarte todas las armas Y bueno, después también te puedes desbloquear los oros en todas las armas Tú lo que eres un mentiroso Porque no has viajado en tu puta vida O sea, tú estás en tu habitación, jugando al fornite Gastándote el dinero en las skins No, 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 de eso no es así Realmente todo el dinero que me dejó mi hermano Todas las herencias Al final me las gasté en skins Si es verdad, compro mucho, un Fortnite bueno Bastante vicio Pero tú sabes, los niños y todo Quieren jugar al fornite Y ahora las nuevas skins que salen de Halloween Y bueno, pues hay que comprarla, ¿no? No puedes decirle que no Es un niño, los niños quieren regalos, quieren juguete Podemos decir que tú te has comprado la skin de The Grefg Te has comprado también unas cuantas skins La de Ninja y la de su prima la coja ¿También te has comprado cajas del Counter Strike? ¿O eso ya para ti te queda como muy de boomer? Obvio, la skin de Counter Strike está bastante demenciada Como se diga Sí, demanciada Demandiada Sí, como quer decirlo La mía mamá ¿Cómo la mía mamá, jefe? Belo, belísimo Pizza italiana Tuccini Per Tuccini ¿Qué pizza? Tierra de ellas Y bueno Tiene como diferentes ¿Cómo te digo? Sabores Masa Masa fina Masa gruesa Como el culo de tu abuela Es la verdad Oh, veo un coño peludo Aquí hay una cosita abajo de la arena A ver Deja que cabe Oh, si es tu puta madre Oh, una monada Bueno chicos Todo está la excursión Ya no podemos ir Toma por culo Venga Subimos al barco Y habéis encontrado un carro ¿Cómo es que lo hacéis aquí? Beben todo raro O eso así ¿Cómo? Esto es la cerveza más barata Que tenemos en el mercado Una, la verdad Esto cuesta 37 céntimos La botella ¿37 céntimos? Sí, me puedes parar De dejar de sacar el micro de la boca Porque cuando hablo A ver, pero Me puedes parar ya De dejar de sacar el micro Es que me está tocando los cojones Y te voy a sacar la pipa Y te voy a pegar un tiro En el puto chaleco No te va a matar Exacto, para ver No te No te va a matar Pero te va a doler Que flipa, loco Porque ya lo hemos intentado Unos colegas nosotros El otro día en el campo Se puso un chaleco Y pum, pum Unos tiritos Y madre mía Una psicopatada, uno a Bueno, ¿qué tal? Popa Menino ha presentado La nueva gama de televisiones De mi abuela 4K Son televisiones que flipa O sea, se ve la resolución De que puede ver El grano de los presentadores Sí, es increíble La verdad que Es una puta pasada Está muy bien Bueno, entonces Primero vamos a hacer un sorteo Voy a sortear el tanga de mi abuela Es un poco feo Es antiguo Y huele un poco mal A reseco Como a cueva Como a habitación Acerrada Sí, huele como un poquito A cantarilla, ¿no? Cuando No sé ¿Sabéis que me huele Un mapache mojado? Pues algo así, la verdad ¿Qué te has comprado, guapo? ¿Un bisturí? ¿Un azada? ¿Un sable láser? Estamos en Courney House Esta casa se construyó Con la madera De un ¡Oh, Dios mío! ¡Tía está loca! ¡Mira qué arañón! ¡Oh, Dios mío! Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Tu amigo y vecino Spiderman ¡Oh! Es una moneda Dorada así Doradísima Dorado el porro Que me acabo de fumar Increíble ¡Oh! ¡Oh! ¡Para que te compres una polla! ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Me voy a bañar yo! ¡Tú no cabes, gordo! ¡Mira tu culo! ¡Cuidado con las pirañas! ¡Ja, ja, ja! ¡Que te pueden comer el culo! ¡Ja, ja, ja! Y te pueden comer las nargas Oh, las pirañas no existen Hace ya mucho tiempo ¿Has visto la piraña? Mira, mira, piraña ¡Uy! ¡Era un cabrajo, coño! Y bueno, se me hizo complicado El boss final Nivel 90 La verdad Iba con la espada Forjada de fuego Todo Todo bien armado Bueno, entonces Tú no has jugado al Valorant En tu puta vida, ¿no? Porque esto No tiene sentido A ver, me está diciendo Que hay un boss No sé qué No tiene sentido Bueno, el Valorant es eso Que Eso es que van con espada, ¿no? Con escudo No es algo así Que eso es que van con espada Con escudo Salía un boss Un dragón No te suena a un dragón Es que Yo creo que viene de ver La película del hobby De la desolación de un Mou Un desayuno italiano De la mía mano Me comes los huevos, hermano Y te la meto por el ano Pero Lo que te decía del pan italiano Se llama Panini Ah, qué bueno Panini Venga Es usted gracioso, jace Te follan Entonces, a ver Coméntanos, Luca Bueno, pues nada La verdad que yo Voy a decir una cosa Que llevo tiempo pensando Y que nadie lo dice Al final Yo creo que el mejor juego De Playstation 2 Es el torrente El juego del torrente Ese juego me parece Una puta barbaridad O sea, mejor que GTA GTA me come los huevos Al lado del juegazo del torrente Y la verdad que es muy educativo Yo creo que para los niños Funcionaría muy bien Y es un juego Que a la escuela lo pondría Sí, a ver La verdad Yo no estoy muy de acuerdo contigo Estaba muy guay Porque había tronchetes Y todas las cosas Pero bueno Yo soy más despiro Es un buen juego Ha marcado mi infancia Y sobre todo El Ratchet And tu puta madre Está muy bien Esa versión deluxe Y bueno Edición colisionista Me lo compré Además, se recuerdo Bastante bonito todo Sí, así que bueno Gente, os dejamos Un like Suscribirse Bueno Un abrazo Follen a todos Venga, chao Y ya en el sorteo Podéis participar Es gratis Venga, que follen Vamos con la cara de hija Esa es la canción de Anuel ¿No? El triple A O el doble A Ese Está guapa Oda Agua en chorro No sale papá No sale Me cago en la puta Eso me pasó el otro día Con un chico No, no, no No, sí, sí Me va a traer un sombrero ¿Un sombrero? Pero hace bastante ¿Tú has visto el pelo que llevo? Que quiero un puto sombrero Coño En plan trap Así como ahora Moderno, ¿sabes? ¿Le han dicho alguna vez Que se parece a Willy Wonka? Willy Wonka Mis huevos El sombrero de pescador Este de Duki Duki no me suena Pero Sí, sí De pescador Joder, macho Elijo cara ¿Has salido cara? Ah, he ganado No, he perdido Porque era cara yo ¿No? Eres un treposo, tío No, ahora vas a participar En el juego del calamar Y mira, te he hecho un pareado Joder, vaya rima ¿Tú has jugado al rachetan clan? ¿Sabes qué juego es ese? ¿O te lo has inventado y hace ver que también? El rachetan clan Racheta Con lo que juega el padel Una racheta Eres un falso gamer Eres de estas personas Que se conecta a Twitch Por primera vez Hace que el gamer Se pone unos leds detrás Pensando que Yo realmente Te voy a decir la verdad Yo me meto al internet A ligar con las chicas Porque bueno Soy así, ¿no? Cuando veo a una chica Le tiro el rollo A ver si cola Le compro una skin Así de voleo Bueno, ya hemos visto Que eres un mentiroso compulsivo Haces ver que eres Un gamer Y en realidad Eres un sim Que está en Twitch Regalando suscripción A ver, tampoco es arquitecto Me descargué El juego este de Vice City ¿Sabes? Que eres un alcalde Tienes que montar tu edificio Me lo descargué Un buen juego No, o sea Eso es el sim city Tú estás hablando Del grande fauto ¡Ey! ¡Ey! ¡Grande fauto! ¡Olé! Eso no se dice así, papá Se dice ¡Leviosa! ¡Papá, helado! ¡Helado! 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 ¡Helado, carrión! Yo quiero un frigo pie Para la vención a nadie Pues toma helado Gracias, helado de coño Bueno, niño ¿Estamos ya para irnos o no? Mamá, no has pagado ¡Helado, carrión!